¡Yay! ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Vejito. Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ustedes ya lo vieron acá abajo en el título, les traigo una reseña de una esponja que acabo de comprar y que está siendo bastante, bastante famosa en redes sociales, en YouTube. Y es la esponja de... Sin Less Beauty. De Sin Less Beauty. Es una esponja bastante económica, ronda entre los $35, $38 pesos. No me acuerdo exactamente cuánto me costó, se la compré antier y no me acuerdo exactamente. Pero $35, $38 pesos y la encuentran en Renata Cosmetics. No sé si está disponible en la página, pero en tienda física sí está. Hay bastantes modelos y pues vamos a empezar con este video que promete no ser tan largo. No sé, ustedes díganme, ya parece de aquí el tiempo. Así que rápido, vamos a empezar. Y bueno chicas, empezamos con lo primero. Primero, lo primero. Quería platicarles y mostrarles antes de empezar a utilizar la esponja cómo es que viene la presentación, cómo es la esponja de tamaño y de textura sin mojarse. Ok, yo ya la abrí porque les hice una toma, un acercamiento, pero simple y sencillamente la esponja así es como viene. De hecho yo llegué a Renata y pues me preguntaron que si necesitaba algo en especial y les dije que estaba buscando la esponja de Sin Less Beauty. Yo me imaginaba, por ser la marca que es, que maneja empaques muy bonitos, muy estéticos, que iba a venir como en una especie de cajita, o no sé, pero no, simplemente las tienen todas como en un botecito transparente y así vienen todas en esta presentación. Una bolsita de plástico así, súper normal, sin el nombre de la marca ni nada. Aquí estoy como que en un conflicto entre que si me hubiera gustado que viniera en una cajita o no, porque al final de cuentas la cajita no la utilizamos, la tiramos a la basura, o sea, lo único que queremos es la esponjita, pero también sé que es muy económica y que pues si nos la vendieran con cajita tal vez aumentaría el precio un poquito, aunque tal vez como a ser tan económica no me molestaría pagar tantito más para tener una cajita, aunque al mismo tiempo para que quiero la cajita. Ustedes me entienden, estoy como que en un conflicto ahí. Simplemente les platico la realidad, les muestro cómo viene y ya ustedes deciden si les gusta o no, aunque digo, es lo de menos. Simplemente les doy mi opinión. Es esta bolsita. Tienen diferentes modelos, diferentes colores, tienen formitas, la típica forma de gota, tienen en cacahuate, tienen la forma en gota pero que tiene como un corte, les voy a mostrar más o menos cómo, o sea, como este más o menos que es la forma de gota con un corte plano y diferentes colores. No son colores como que muy vibrantes ni llamativos, creo que los más llamativos son colores rosas, hay verde-menta, hay tonos cafés, pero yo elegí esta forma que es una combinación entre gota y un corte recto. Esto me recuerda bastante a la de Real Techniques y de hecho la señorita que estaba ahí atendiendo me dijo que precisamente esta, la rosa, es la que aumenta más de tamaño. Yo no les puedo decir si eso es verdad o no porque no compré de otro color. Me dijo que todas aumentaban pero esta aumentaba un poquito más. Entonces yo me decidí por esta, aparte que esta forma últimamente me ha estado gustando bastante, ustedes la pueden ver ahí en pantalla, que es como si fuera una gota alargada y aquí tiene este corte. Me gusta porque puedo aplicar de esta manera mi base y con esto puedo difuminar mis correctores. Esta es la forma que tiene, el tamaño que tiene y les platico un poquito en cuestión del empaque. Así que ahora vamos a lo que es realmente importante y es a probarla, a ver la aplicación, a ver cuánto aumenta su tamaño y la textura que tiene húmeda. La textura que tiene así seca me gusta bastante, se ve súper, súper, súper suavecita, no batallo nada para, pues, hacer esto, para manipularla, para jugar con ella como si fuera una pelota antiestrés, pero vamos a verla una vez húmeda. Volví y ya vamos a decirle esponja. Es la primera vez que lo utilizo, chicas, y debo decirles que estoy muy sorprendida porque realmente aumentó bastante su tamaño y la textura que tiene. Se los digo de una vez, estoy enamorada. No puedo dejar de hacerle así. Me encanta, me encanta, me encanta. Es bastante económica, como se los dije antes, ronda entre los $35, $38 pesos. Es fácil de encontrar, o sea, en cuestión de que es fácil de comprarla en la tienda Renata y ya tienen bastantes sucursales, a eso me refiero. Y, chéquense esto. Falta lo mero bueno, que es aplicar la base, pero yo desde este momento les puedo decir que no puedo con esto. Me encanta. Me encanta la textura. Es una de las mejores esponjas que he probado recientemente y, pues, sí, de las últimas esponjas que he probado ha sido una de las mejores, pero eso ya se los voy a platicar más adelante. Vamos al mero me hoyo del asunto, que es la aplicación. Uno de los puntos que hay que tomar en cuenta es que, obviamente, no absorba tanto producto y que lo aplique de una manera uniforme. Voy a estar, ok, creo que ahí está. Creí que ya no iba a salir base. Voy a estar aplicando un poco de base en la esponja para aplicarlo en mi rostro. En el acercamiento, ustedes ya vieron que la esponja sí aumentó, yo creo que un 50% su tamaño, sí aumentó bastante y la textura, de verdad, que es súper suave. Yo no les puedo explicar. Por eso les dejo imágenes para que la vean de cerca porque sí es bastante suavecita, o sea, siento que, ay, muy apenas y estoy tocando mi piel y esto es demasiado, demasiado satisfactorio. Está tocando esta esponjita. Creo que esta te puede servir bastante bien como pelota antiestrés. Voy a estar aplicando la base. Creo que sí, tal vez sea por el color, que es muy clarito, pero creo que sí me está absorbiendo un poco de base. Voy a estarla aplicando. No tallé nada para difuminar la base. Regularmente me pasa que cuando las esponjas son muy duras, siento que estoy como que difuminando con una cilia sponge que paso y paso y paso y paso y se ven y se ven y se ven las líneas y tardo demasiado en aplicarme el producto, pero en esta ocasión no. O sea, yo nada más le estoy haciendo así porque estoy loca y quiero seguir haciéndole así, pero realmente se aplicó muy rápido la base. O sea, ya acabé. ¿Qué me les puedo decir? Ya acabé de aplicarla y me gusta la apariencia. Siento que la integro bastante bien. No se ve nada de líneas. No se ve que se haya acumulado base en ningún lado del rostro. Y voy a aplicar otra capa de base. Y vamos a aplicar correctores para ver qué tal trabaja esta esponja con los correctores. De corrector voy a estar aplicando estos que son como en crema. Creo que se llama este formato. Voy a estar aplicándolos y por ende son un poquito más difícil de trabajar, de difuminar al no ser líquidos. Pero ahorita me lo aplico con el dedo para poder tomarlo de aquí del empaque y lo vamos a difuminar con nuestra seamless blender. ¿Ok? Voy a aplicar un poquito en esta área de aquí. Y listo. Ahora sí. Miren, chéquense. Quiero que vean cómo quedó con dos capas de base. Así es lo que absorbe. Yo siento que así se mancha mucho, pero ahorita vamos también a lavarla para ver qué tan fácil se remueve el producto de ella. Vamos a concentrarnos en lo que estamos, en el presente, que es difuminar el corrector. Les repito, estos correctores son un poquito más difícil de difuminar porque pues creo que sí necesitas más el calor del dedo para que se vayan trabajando mejor, pero no, no estaba cayendo absolutamente nada. Se está difuminando bastante bien y la esponja, que les digo, es súper suave. Entonces, en esta área del ojo, pues siento que está siendo bastante gentil. No me estoy como que golpeando ni nada. O sea, no. Yo les digo que les sigo haciendo así nada más porque como que quiero seguir jugando con mi esponja, pero realmente me lo difuminó súper rápido. Ahí está. Están difuminados mis correctores. Entonces, y bueno, voy a terminar mi maquillaje para seguirles platicando un poquito más de esta esponja, darle mis conclusiones y lavarla para ver qué tanto maquillaje absorbió y qué tan fácil es de, pues sí, de limpiarla y mantenerla. Y una vez terminado el maquillaje, ya lavé mi esponja y les puedo decir que en cuestión de las manchas que tenía de maquillaje, que a mi parecer sí eran bastante y bastante intensas, se le quitaron por completo. La lavé con jabón de manos, jabón regular, no utilicé sote, no utilicé nada como que especial para lavar las brochas y se le quitó bastante bien. Algo que sí les tengo que decir es que, no sé si ustedes lo noten en la cámara, pero sí siento que perdió como que un poco del tinte que tenía la esponja, como que el color rosa que tenía bajó un par de tonos más, como que era el exceso que tenía de colorante y una vez lavado como que, este, se deslavó la brocha, la esponja, perdón, se deslavó el color un poco. ¿Me molesta esto? Para nada. ¿Afectó esto en la aplicación? No. Bueno, solamente era un punto que les quería, pues, platicar para que lo tomaran en cuenta. Esto me había pasado ya antes con una brocha que es la de Beauty Creations, brocha, esponja, con una esponja que es la de Beauty Creations, pero esa sí, tú la lavabas y despintaba demasiado, 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 tampoco afectaba en la aplicación, pero sí era muy evidente. Aquí, pues, simplemente no veía yo como que el agua saliera rosa, simplemente lo noté aquí en la esponja, conforme iba lavando diferentes partes, se lava bastante bien, no sufrió ningún accidente en cuestión de rasgaduras, o que se rompiera, etcétera, y yo creo que no fue tanto que absorbiera muchísimo maquillaje, porque yo sentí que la cobertura en mi piel fue bastante buena, sino que al ser un color rosa un poquito más pálido, se notan más las manchas del maquillaje. ¿Ok? Eso en cuestión de, pues, la limpieza de la esponja. ¿Cuántas veces he dicho brocha en lugar a esponja en este video? No lo sé. Esto en cuestión de la limpieza de la esponja. Y bueno, vamos ahora sí a las conclusiones. Creo que a lo largo del video ustedes ya me vieron súper feliz con esta esponja, y les debo de decir que en conclusión es un sí absoluto. Esta esponja me gustó bastante y hace algunos años hice un video de mi top de esponjas económicas y se los prometo que sí, si volviera a hacer ese video, sí pondría esta esponja en el número uno. Es bastante suave, económica, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que la calidad del precio que les digo ronda entre $35, $38 pesos y la calidad que tiene la esponja es súper, súper buena. Hay esponjas muy económicas como la que les acabo de hacer reseña recientemente, que es la de Pink 21. Bastante económica, pero no es lo suficientemente suave. Hay otras esponjas muy económicas que se rompen muy fácilmente. No sé, hay diferentes factores, pero creo que esta esponja lo tiene todo, un precio muy económico, menos de $50 pesos y es súper, súper suave. De hecho, viene el Instagram de yoursyanela, espero que así se pronuncie. De hecho, por ella me inspiré o me animé a ir a comprar la esponja donde la compara con la Beauty Blender. Yo nunca he probado la Beauty Blender, pero esto es una cosa diferente a todas las esponjas que hayan probado, se los juro, de gama económica, súper suavecita. Me encantó y sí, se los recomiendo bastante, 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 bastante. Definitivamente sí les puedo decir que sí es la mejor esponja económica que he probado y si un día andan por Renata, etc., no duden en comprarla porque les va a encantar. Así que nada más, ustedes y yo y todos nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Gracias!